A Ingrid Beth no le interesa en absoluto lo que yo piense de ella, claramente no le interesa. Por eso es que además no necesita mi reconocimiento, es una persona que todos sabemos que es extremadamente inteligente, muy talentosa, que además si uno le dice que es una bella persona y una bella mujer se siente insultada, aunque sea cierto. Entonces no necesita ser elogiada por personas que además a ella le cae mal lo que opinamos cuando nos metemos en temas sobre lo que ella considera que es feminismo y machismo y yo considero que en realidad es otra cosa, más compleja. Pero bueno, dado que no le interesa, que seguramente no le interesa ni mi opinión, ni mi reconocimiento, ni mi rechazo hacia algunas expresiones que tiene, ni mi aprobación sobre algunas otras expresiones que practica, y dado que el Centro Cultural MU está tan cercano a un montón de cosas y que está tan relacionado con ideas que fueron paridas de proyectos míos y que nunca va a reconocer que es así, y visto y considerando que ya son muchos años de multisaqueo, a mí me parece interesante y oportuno, brindarle la oportunidad de que haga un ataque mucho más formal, mucho más directo y mucho más concreto hacia mi persona, mucho menos sutil todavía, que yo no pienso, no se me va a erizar ningún poro, o sea, por mí está muy bien, a mí no me molesta que se expresen y que diga lo que piensa, a ella sí le parece molestarle que otros se expresen y digan lo que piensan o digan lo que sienten, yo creía que no, pero parece que sí que le molesta, a mí no me molesta que ella diga lo que piensa, lo que siente, que exprese todo lo que desee expresar, que no me molesta para nada, no me molesta para nada. La pregunta entonces será, ¿por qué entonces estas expresiones? Porque lo que sí me molesta es que se ha impugnado el debate y que uno pueda opinar y que uno pueda opinar en libertad también, así como ella puede opinar de tantas cosas, uno también. Y es una libertad que yo no voy a garantizar que me sea abnegada ni por ella ni por nadie, incluso si logra construir una patota mediática que me esté 15 años atacando en todos los medios de comunicación, siendo una patota antinómica, ¿no?